Este es otro que le dieron patas amarillas, este es patas blancas No se ha adaptado mucho el voladero, el canijo Pero ahí anda Ahí anda el vato Vamos a ver que tal sale A ver que es como la gran amiga Cuentenme que opinan A ver que es como la gran amiga